Juan Carlos Romero Hitz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con permiso de la Presidencia, América del Norte tiene que ser una comunidad integrada, y a 20 años del Tratado de Comercio Libre, la pregunta es cuál es el nuevo capítulo y cuál es la historia que vamos a escribir. El día de ayer se han dado a conocer acuerdos valiosos, sin embargo insuficientes. Primero, la prosperidad inclusiva y compartida en la cual coincidimos, el tema importantísimo de la innovación y la educación, en el que también vamos a apoyar. Tercero, el tema de energía y cambio climático que son estratégicos. Cuarto, la seguridad de los ciudadanos. Y quinto, aspectos para riesgo y zonas de desastre. Sin embargo, tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos para los próximos 20 años. Hace unas cuantas semanas murió Robert Pastor, un intelectual estadounidense que propuso la integración de América del Norte, en una región en donde es más fácil llevar una cabeza de ganado a los Estados Unidos que hacer un flujo de movilidad como lo hay en la Comunidad Europea, tenemos que señalar que los retos siguen pendientes. Y quedan pendientes, porque no fueron parte de la agenda lamentablemente, primero, el tema de la migración y los soñadores, los dreamers, en el caso de la Unión Americana. Segundo, el tráfico de armas y el tráfico de dinero y de lavado. Tercero, la necesidad para que también en la región, particularmente en Estados Unidos, haya una reducción del consumo de las drogas y una posición más clara en el tema del consumo de la marihuana. Cuarto, los temas de espionaje que se han dado a países como México y que atentan de manera directa contra su propia soberanía. Y en el caso particular de Canadá, el tema de las visas que ha hecho una terrible incomodidad para el turismo y para los negocios de los mexicanos. El próximo martes 25 de febrero, a las 5 de la tarde, por un acuerdo conjunto de la Comisión de Raciones Exteriores y América del Norte, vendrá el doctor Sergio Alcocer, subsecretario de América del Norte. Y lo que haremos con un gran sentido de responsabilidad es repasar acuerdo por acuerdo para ver su propio alcance. Y uno de los retos que sigue pendiente es que no podemos dejar esto en un tratado de comercio. Tenemos que pensar en una integración de América del Norte. Y esa integración tiene que tener el sueño más grande de las siguientes generaciones. La posición del Partido de Acción Nacional es que vamos a acompañar en lo que coincidimos y vamos a insistir en construir nuevos sueños y nuevos capítulos y la atención de los temas pendientes. Es cuanto. Gracias, señor senador Juan Carlos Romero Hitz.